¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a aplicar las estructuras de datos teniendo en cuenta en el problema las características del manejo dinámico de memoria. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer el manejo dinámico de memoria frente al manejo estático. Identificar las estructuras de datos dinámicos en la solución de aplicaciones de software. Reconocer las estructuras de datos, listas, pilas, colas y árboles con sus diferencias. Resolver problemas utilizando las listas ligadas. Aplicar en la solución del problema el tipo de lista ligada acorde con la situación planteada. Resolver problemas con estructuras tipo pilas, colas y árboles. Participar en las actividades propuestas con el tema de manejo dinámico, siendo solidario con sus compañeros. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La actividad se denomina desarrollando aplicaciones con estructuras de datos dinámicas. En ella deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que el inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada confrontando mi saber. Que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada reconociendo lo aprendido. En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. En esta segunda unidad didáctica, referente a las estructuras de datos dinámicas, como son las listas enlazadas, permiten hacer uso de nuevas estructuras de datos diferentes a las vistas hasta ahora para crear algoritmos que den solución a problemas que así lo requieran. Al iniciar esta segunda unidad, usted está dando un paso más hacia adelante en el objetivo propuesto como tecnólogo capacitado para construir aplicativos de calidad. La práctica constante en la solución de problemas es vital para el desarrollo de su mente y para abrirse a nuevos caminos, que en la tecnología irá recorriendo cada vez con mayor impulso y con más destreza y habilidad. En este caso, las propuestas de soluciones lógicas y algorítmicas a problemas concretos las desarrollará utilizando memoria dinámica, de la cual se hablará durante todo el módulo. Considere en esta unidad didáctica los documentos que se presentan, los enlaces a páginas web de las que dispone la unidad y los ejemplos planteados y proponga alternativas viables y distintas a las que se plantean. Analice con detenimiento y en forma crítica las soluciones mostradas. Sea un miembro dinámico de esta tecnología en esta unidad didáctica y participe activamente con sus preguntas y propuestas. Esté siempre dispuesto a recibir consejos y comentarios de sus compañeros que le ayuden a visualizar más ampliamente las soluciones a problemas. Realice la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación desarrollando aplicaciones con estructuras de datos dinámicas, de forma muy consciente dándole la importancia que se merece, porque los casos que se plantean simulan la realidad informática que le rodeará cuando usted esté totalmente capacitado para enfrentarse al mundo informático, donde le pedirán propuestas óptimas y eficaces ante casos reales. Recuerde que usted es el forjador de su propio destino y cada decisión que tome en un momento dado tendrá grandes repercusiones en el futuro. Con este nuevo paso que inicie en su caminar hacia la excelencia está tomando la mejor decisión para lograr sus objetivos profesionales.